Dime dónde estás, dónde estás amor Dime, dime qué le han hecho a tu cuerpo Dime dónde estás, dónde estás corazón Dime, dime qué le han hecho a tu pueblo A través de mí yo puedo ver la oscuridad flotando A través de mí tú puedes ver lo que quieras Pero siempre defiendes tu amor Y rompe el silencio Defiendes tu amor Defiendes tu amor Y rompe el silencio Defiendes tu amor Dime dónde estás, dónde estás amor Dime, dime qué selva has caminado Dime dónde estás, dónde estás corazón ¿Cuántos asesinados? A través de ti yo puedo ver la oscuridad flotando A través de mí tú puedes ver lo que quieras Pero siempre defiendes tu amor Y rompe el silencio Y rompe el silencio Defiendes tu amor Defiendes tu amor Y rompe el silencio Defiendes tu amor Y rompe el silencio Y rompe el silencio Defiendes tu amor Defiendes tu amor Defiendes tu amor Y rompe el silencio Defiendes tu amor 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 Y rompe el silencio Defiendes tu amor